¡A Inglaterra! ¡A Inglaterra! ¡O al Valhalla! Propicios días, tardes o noches, amigos de Vandal, ¿cómo estáis? Soy Saul González y hoy voy a hablaros de Assassin's Creed Valhalla. De nuestro análisis de Assassin's Creed Valhalla, un juego que repite lo visto en los dos anteriores con algunos cambios y novedades para ofrecer una nueva entrega que es, como siempre en los Assassin's Creed, inmensa y que vuelve a dar más importancia a la cantidad que a la calidad de sus contenidos. Algo con lo que parece que los jugadores están bastante contentos en este sentido. Si algo funciona, ¿para qué cambiarlo? Habrán pensado en Ubisoft. Y si os gustó Odyssey, este también os convencerá, ya que incluso pule algunas de sus asperezas y es una aventura más centrada, mejor estructurada y con menos paja, al menos de manera aparente. Estamos ante la tercera entrega de la saga que repite esta fórmula y 300 de horas de lo mismo, puede que la propuesta os empiece a cansar, o simplemente que su ambientación no resulte tan atractiva como las antiguas civilizaciones egipcias y griegas, que dan paso ahora a los vikingos. No me entretengo más y os voy a contar ahora todo lo que nos ha parecido este Hace Valhalla de la mano de Jorge Cano, que es el que ha podido darle un porrón de horas a este nuevo Assassin's Creed. A nivel histórico, Assassin's Creed Valhalla nos ubica en el siglo IX d.C., en una Gran Bretaña sumida en el caos e invadida por los vikingos. Nosotros nos pondremos en la piel de Eivor, un vikingo que lidera a su clan en una de estas invasiones y que creará un nuevo hogar para su pueblo en las tierras de Inglaterra. Para ello no solo emplearemos la fuerza bruta en multitud de batallas, sino también y sobre todo la diplomacia, forjando alianzas con diferentes bandos, por lo que tendremos que derrocar y poner reyes, urdiendo todo tipo de conspiraciones políticas en un puro y duro juego de tronos. También hay ciertos intentos de conectar esta entrega con el resto de la saga y traer de vuelta el viejo conflicto de los asesinos y los templarios, algo que nos parece que está hecho de una manera un tanto forzada. En esta entrega también nos encontramos con un mapa dividido en diferentes regiones, en el que habrá varias campañas o arcos argumentales con sus diferentes personajes y tramas, casi como si se trataran de temporadas de una serie, que se cierran cuando logramos esa alianza, asentándonos poco a poco en Inglaterra mientras conseguimos que prospere nuestro asentamiento. Esta estructura ayuda a que sea un juego más ordenado y centrado que Odyssey, teniendo muy claro en todo momento cuáles son nuestros objetivos, qué estábamos haciendo y para qué lo estábamos haciendo, pero esto también se cobra a cierto precio, como un protagonista bastante desdibujado y en muchos momentos en un segundo plano que no cuentan con un buen desarrollo y con algunos de estos arcos argumentales con más interés que otros. Más allá de esto, también hay un buen lugar para la mitología nórdica de una manera que no os vamos a desvelar porque es bastante sorprendente y en líneas generales la ambientación de esta entrega nos ha parecido un acierto, es un periodo histórico realmente interesante y que han sabido explotar en todas sus vertientes. Es una pena que ya tengamos que dar por hecho, como algo irremediable, que la historia no sea ninguna maravilla y que no pueda tener personajes o momentos memorables, como si se tratara de algún tipo de incompatibilidad o imposibilidad de la propia saga y en general de los productos de esta compañía. Lo de las historias de los juegos de Ubisoft es como esos partidos de fútbol en los que ves de manera clara que uno de los dos equipos puede estar jugando durante horas y horas hasta bien entrada la madrugada mientras tienes claro que no vas a ser capaz de marcar un gol. En estos momentos da la sensación de que Ubisoft puede estar sacando juegos durante las próximas décadas que no vamos a encontrar en ellos una historia que merezca la pena, y esto es especialmente grave en un juego de rol que le da tanto peso a la narrativa. La fórmula jugable de Valhalla es la misma que en los dos anteriores Assassin's Creed y vuelve a apostar por un sistema de combate correcto, sin más, con enemigos bastante tontorrones y con unos patrones de ataques demasiado previsibles. Como novedad, vuelven los escudos, algo que cambia un poquito el ritmo de los combates junto al hecho de poder equipar el arma que queramos en cada brazo o armas de dos manos entre otros retoques para ofrecernos un sistema de combate más pulido que las últimas entregas aunque sigue sin parecernos ninguna maravilla. Para mejorar y hacer crecer nuestro asentamiento necesitamos recursos y para ello deberemos realizar saqueos, asaltando monasterios o pequeños campamentos costeros. Estos saqueos comienzan de una manera muy épica, con nuestro protagonista tocando el cuerno y sus compañeros de batalla lanzándose a gritos hacia la costa mientras la gente huye despavorida, pero su epicidad se acaba pronto al ver interactuar de manera torpe a decenas de personajes. Si ya es un juego que tiene problemas en las batallas con pocos enemigos, imaginaos cuando se vuelven masivas, con una inteligencia artificial que deja mucho que desear en cualquiera de las situaciones, también en los momentos más pausados del sigilo. Precisamente, al sigilo se le ha intentado dar un poco más de relevancia jugable que en las entregas anteriores, recuperando mecánicas de los comienzos de la saga. Es curioso que con estos ingredientes hemos jugado menos que nunca con sigilo, ya que el diseño de las misiones casi nunca invita a ello y pocas veces se le saca ventaja a estas mecánicas. Esta Assassin's Creed es una aventura que quiere ofrecer muchas, muchísimas cosas, pero que no se toma casi ninguna demasiado en serio. En Valhalla, en diferentes aspectos, hay pequeños cambios más o menos útiles en nuestra opinión casi siempre para mejor, como el hecho de que ahora hay muy pocas armas y equipo, y se basa más en mejorar lo que tenemos que en almacenar multitud de piezas, desechando el rollo diablo del anterior que nos hacía estar mucho tiempo en los menús. También han cambiado el sistema de progreso y la manera de desbloquear las habilidades especiales, llamadas actitudes, aunque a pesar de los cambios, en el fondo los contenidos son los mismos que vimos en Odyssey, solo que ordenados de otra manera para que parezca algo nuevo. Lo que sí nos ha gustado mucho es que han eliminado las misiones secundarias como tal. Ya no tenemos una infernal lista a la compra con decenas de misiones como en Odyssey, y gracias a esto ya no te sientes como un vulgar recadero ni te agobia tanto la cantidad de tareas que te quedan por hacer. Los contenidos secundarios están engarzados en la aventura de una manera más orgánica. Eso no quiere decir que no haya lugar para los momentos más estrambóticos, desconcertantes o divertidos, y hay eventos por todo el mundo en los que conocemos a multitud de personajes curiosos, pero que ahora se resuelven rápidamente y no nos hacen perder demasiado el tiempo dando paseos innecesarios. Hay muchísimas cosas que hacer en el mundo de Valhalla. Es más variado que Odyssey en cuanto a sus contenidos, pero esto no quiere decir que no se vuelva repetitivo, ya que es inmenso, con una historia principal que no baja de las 50 o 60 horas, y cuando llevas un puñado de horas te vienen los recuerdos de Vietnam, de todo el tiempo que le dedicaste a Odyssey y comienzas a verle las costuras. Por momentos, es casi más entretenido explorar su mundo buscando tesoros y resolviendo enigmas que centrarte en la historia principal, ya que aquí encontramos pequeños puzzles o momentos de exploración e investigación, disfrutando su faceta más aventurera, y en cambio las misiones principales no destacan ni por su diseño ni por su ingenio. Son muy rutinarias e indistinguibles entre sí. Si algo decimos que nunca falla en Assassin's Creed es su ambientación. Nos parecen preciosos y fascinantes los mundos que construye Ubisoft, y aunque este a priori puede no parecer tan interesante o bello como Egipto o Grecia, la verdad es que nos ha encantado, y además es un escenario bastante cohesionado y cómodo para moverse por él. Ya sea en la fría de Noruega o en los campos de Inglaterra, es visualmente deslumbrante, y en más de una ocasión te obliga a pararte para admirar sus paisajes. Eso sí, tan pronto te parece un portento visual como a los pocos segundos, las feas animaciones de los personajes o sus caras poco detalladas te devuelven a la tierra, siendo muy notables estos altibajos. De hecho, técnicamente nos parece muy parejo a Odyssey, y no hemos apreciado mejoras sustanciales. Se nota que es un título de final de generación. Nosotros hemos jugado a la versión de Xbox Series X, y agradecemos y mucho la apuesta de Ubisoft por ofrecer la versión de nueva generación a 60 imágenes por segundo, algo que no habíamos podido disfrutar nunca en un juego de la saga en consolas, y casi en ningún título de mundo abierto en general, y que se agradece un montón. Eso sí, en estos momentos la versión de Series X tiene problemas gravísimos de tearing o falta de sincronización vertical. Tanto es así que no habíamos visto nada parecido desde los tiempos de Xbox 360 y PlayStation 3, y es un fallo tan grande que estamos seguros de que le acabarán poniendo remedio con algún parche. La banda sonora está muy bien, ambientada de manera fantástica, y el doblaje al español es, como siempre, un doblaje repleto de altibajos, con un montón de voces fuera de lugar que muchas veces te sacan de la experiencia, algo que se suele perdonar al tener tantos personajes en el juego. Para ir acabando, Assassin's Creed Valhalla no decepcionará a los que disfrutaron de las dos últimas entregas. Es un juego de rol de acción, inmenso que se desarrolla en una ambientación muy atractiva, y aunque no destaca en lo jugable ni en lo narrativo, regodeándose en la repetitividad de sus contenidos, lo cierto es que es muy entretenido, volviendo a apostar por una fórmula que ha conectado con millones de jugadores, por más pegas que podamos ponerle. De hecho, en varios aspectos nos ha gustado más que Odyssey, pero llega dos años más tarde, y el continuismo, en esta tercera parte de la trilogía, tiene menos perdón, así como volver a incidir en parecidos errores. Un juego que va a gustar muchísimo y que va a asegurar la continuidad de esta fórmula, así que solo nos queda esperar a ver dónde nos llevan con la siguiente aventura, que suponemos volverá a ser gigante, tenga o no sentido. Esto es todo, amigos de Vandal, si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribíos, activad la campanita para que se os notifique cuando subamos nuevo contenido, y ya sabéis, a jugar sin parar. Un saludo a todos, chao chao. ¡Suscríbete al canal!